¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por lo que he escuchado es bastante frágil debido a que básicamente encogieron una figura del doble de su tamaño y por otra también está el hecho de que es una figura muy difícil de conseguir actualmente así como que también la articulación no es de lo mejor por el hecho de que es una figura a la que ya se le notan los años. Por otro lado está el Elevation Prime el cual ya lo tengo pero quería un Optimus que fuese un Peterbilt. Y por último pues bueno estarían las dos versiones del Studio Series. En este caso conseguí el 05 a pesar de que yo realmente tenía en mente conseguir el 32. Ahora conseguí el 05 y no me arrepiento de ello por el hecho de que conseguí la versión Premium Finish la cual es bastante más caro que la versión original, la versión ordinaria de este molde. Pero ya hablaremos de las enormes diferencias que hay y de las grandes mejoras que hay no en el molde sino en las aplicaciones de pintura. Aquí en cuanto al que también esconde el modo robot en el molde pues bueno aquí habrían principalmente dos grandes problemas. Por un lado el hecho de que si lo vemos por debajo sí ahí se ve principalmente este hueco y se le verían aquí un poco lo que son las sombreras y los muslos. Pero sobre todo si lo vemos por arriba pues bueno ahí se le ven totalmente las patas. Es un problema que también tiene en otras versiones de Optimus como por ejemplo pasa exactamente lo mismo con el Elevation Prime. No es algo que se vea totalmente desastroso pero sencillamente es una lástima que no hayan logrado disimular de mejor manera las partes del modo robot. Ahora en cuanto a lo que sería tamaño pues bueno desafortunadamente en modo vehículo esta figura sí es bastante pero bastante pequeñita midiendo únicamente unos 16 centímetros y medio de largo y otros 5 centímetros y medio de ancho. Por lo que sí es bastante pequeñito es decir es más o menos es apenas un poco más grande que el Optimus Prime Voyager de Dark of the Moon. Deluxe de Dark of the Moon es apenas un poco más grande por lo que desafortunadamente lo que es el tema del tamaño es quizás uno de los puntos en donde sale perdiendo este molde. Y a ver antes de pasar a lo que sería ya la transformación y tal pues bueno hay que comentarlo y es el hecho de que sencillamente pues bueno uno de los puntos negativos que tendría este molde. De que a ver si por mí fuese yo lo dejaría para el final del video pero bueno se aparece mucho mejor aquí es el hecho de que los tubos de escape son muy muy cortitos. Es decir son demasiado pequeños. A ver diseñé estas piezas para ponérselas aquí encima a modo de tubos de escape alargados y en modo vehículo lucen muy bien pero desafortunadamente en modo robot se ven desproporcionados. Es decir son más grandes que la propia cabeza por lo que más o menos entiendo por qué hicieron que los tubos de escape de este Optimus fuesen tan cortitos. Es decir por el hecho de que en modo robot se ven bien cortos pero en modo vehículo se ven desastrosos por lo que entiendo por qué los hicieron más o menos cortos. Y es que a ver de nuevo si hay uno de los puntos más positivos de este Optimus es definitivamente la calidad de acabados de pintura. Por el hecho de que bueno no es solamente el hecho de que tiene muy bien pintadas todo lo que son las flamas en esta zona sino que también tendría todo lo que es este degradado en amarillo. Cosa que prácticamente no tiene casi ninguna otra figura Optimus Prime en escala Voyager con excepción únicamente del Battle Blades. Así como también este efecto en color negro que tendría en lo que sería la parrilla del camión el cual se le ve muy muy bien y el emblema auto pintado en rojo. El único detalle de pintura que a mi gusto le haría falta es una pequeña línea azul en esta zona para separar lo que serían los dos cristales. Pero fuera de eso el modo camión simplemente está perfecto en cuanto a lo que vienen a ser aplicaciones de pintura. Y bueno ya lo que hacía la transformación pues bueno aquí este es uno de los puntos que más me impresiona a esta figura por el hecho de que es mucho pero mucho más complejo de transformar de lo que yo me imaginaba. Es decir yo imaginaba que esta sería una figura más bien sencilla y por lo que he escuchado tiene similitudes con el Optimus Prime First Edition de Transformers Prime. A pesar de que no he visto reviews todavía de esa figura o mejor dicho no recuerdo cómo se transforma esa figura. Pero bueno lo primero de todo sería separar de aquí estos tanques de combustible. Habría que separarlos ahí habría que venir a esta zona y separar todo esto acordeonándolo para formar las caderas de Optimus. Este es un Optimus caderón. Ya aquí lo que quedaría es guardar aquí las sombreras lo que nos permite doblar toda la sección de la cintura hacia abajo. Ya habiendo hecho eso nos permitiría separar de aquí toda esta sección empujándola hacia atrás. Estiramos estos paneles de este modo. Y ya estos tanques de combustible básicamente los acomodamos un poco como se nos dé la gana por el hecho de que no hay una forma digamoslo fija de cómo acomodarlos. Es un poco como como se nos canta el orto. Simplemente desconectamos de aquí todo este ensamblaje de arriba. Joder. No, no joder. Hay que doblar hacia el frente estos ensamblajes. Y ya con eso, eso nos permite doblar todo esto hacia abajo. No sin antes sacar la cabeza de Prime, la cual se sacaría empujando básicamente la ceja del camión hacia abajo. Lo que nos permite sacar la cabeza de Optimus. Después, aquí viene una parte complicada, sobre todo porque acomodar esto en modo de robot a vehículo es complicado. Pero este panel de aquí es uno, un tanto complicado de acomodar. Básicamente, aquí lo que habría que hacer es, este panel doblarlo totalmente hacia atrás, el cual se dobla automáticamente hacia atrás al momento de sacar este otro. Doblamos completamente hacia atrás. Y se repite del otro lado. Este, no, les dije, esta figura tiene una transformación más compleja de lo que yo me imaginaba. Ok, ya habiéndolo dejado así, quedaría venir aquí al frente del camión y separar estos ensamblajes. Doblamos esto un poco hacia arriba, con mucho cuidado para no forzar la resistencia del plástico. Lo doblamos hacia atrás, porque tengo que decirlo, la verdad, esta figura sí se siente un poco endeble. No voy a decir que se siente frágil, pero ciertamente es una figura que, debido a su complejidad y la calidad de plástico que maneja Hasbro últimamente, pues bueno. Yo recomendaría tratarlo con cuidado, ya simplemente pegamos estos ensamblajes aquí, que no estén queriendo pegar. Ahí. Ahí está. Repetimos del otro lado. Joder, o sea, cómo va esta mierda. Ahí está. Ya quedaría con esas partes del camión acomodadas en la espalda. Joder, no, un segundo. Aquí estamos teniendo problemas técnicos. Eso ya, te vas a haberme peleado un buen rato con la figura de Optimus, ya podemos continuar con la transformación. Ahora lo que quedaría aquí es soltar todo este ensamblaje que formará los brazos. Ahí está. Lo empujamos hacia abajo para que no estorbe. Ya simplemente empujamos hacia arriba todo esto para cerrar lo que sería el pecho del modo robot. Y aquí es donde vendrían básicamente las boobies de silicona, el pecho falso. Ya simplemente colapsamos todo este ensamblaje, haciendo que conecte para formar los hombros de Optimus. Estiramos los brazos. Estiramos los brazos. El pecho del codo lo movemos hacia afuera. Ya simplemente ahí está. No, joder. ¿Cómo carajos? Ok, sacamos aquí el puño. Doblamos todo esto de este modo. Conectamos ahí. Y ya con eso habríamos terminado con el brazo de Optimus. Repetimos del otro lado. Movemos todo este ensamblaje hacia un lado. Sacamos el puño. Lo doblamos todo otra vez hacia arriba. Y ahí ya habríamos terminado con el otro brazo de Optimus. Ya simplemente desconectamos de aquí las piernas. Giramos la acentura a 180 grados. Y de aquí viene lo más sencillo que es simplemente girar todo este ensamblaje de la pierna de esta manera. Exactamente igual a como pasa con el Optimus Prime Evasion Mode. Es exactamente lo mismo. Ahora, movemos toda esta rueda hacia arriba. Y doblamos esta zona del guardafangos. Hacia abajo. Y ya tras una transformación que la verdad me sorprende en cuanto a su complejidad. Ah, ya nada más acomodamos aquí todo lo que es el ensamblaje de la espalda. Ahí un poco como nos dé la gana. Y tras una transformación que me sorprende su complejidad. Ahí finalmente ya tendríamos al Optimus Prime Premium Finish. A ver, en lo que viene a ser parecido con el diseño que vemos de Optimus Prime en las películas. Aquí nadie me va a negar que esta es una figura prácticamente idéntica de Optimus. Sí tendría algunas cosillas que son diferencias considerables. Como por ejemplo, pues bueno, aquí este ensamblaje rojo en los muslos. El hecho de que tiene más rojo en las piernas del que debería. A pesar de que por propósitos de la transformación para el modo camión es prácticamente imposible que no los tenga. O el hecho de que básicamente la espalda no tiene la forma correcta como vemos en la película. Como si hemos visto en muchas figuras de Optimus Prime. Como pasa nuevamente con el Battle Blades o con el Studio Series 32. Pero dentro de lo que cabe es una representación muy pero muy buena de Optimus. Si acaso mi mayor queja en cuanto a lo que viene a ser parecido es el tema de esta visagra en el pecho. Haciendo que los paneles de los pectorales no estén lo suficientemente juntos. Es prácticamente mi única queja. Pero aún así, volviendo a ver la primera película de Transformers. Resulta que no están realmente tan juntos como uno se imagina. Por lo que no lucen realmente mal. Ya en lo que sería el tema del tamaño. Pues bueno, la figura desafortunadamente por el tema de cómo se maneja la escala de los Studio Series. Es decir, por el hecho de que buscan hacer una escala más o menos fiel entre ellos. Pues bueno, la figura sí es un poco corta de estatura. Por el hecho de que mediría solamente unos 16 centímetros. Es más o menos el estándar hoy en día para una figura clase Voyager. Ya que por ejemplo, si lo comparamos con el Optimus Prime de Transformers Siege. Vemos que sí es algo más pequeño. Pero no están tampoco tan equivocados en cuanto a lo que viene a ser el tamaño de ambas figuras de Optimus. Ya ahora si lo comparamos con otros personajes de la misma línea de Studio Series. Pues bueno, aquí si lo comparamos con Megatron. La escala es prácticamente perfecta por el hecho de que Megatron debe ser mucho más grande y voluminoso que Optimus. Y ya de plano si comparamos a este Optimus con una figura que muy pronto reseñaré en el canal. Pues bueno, ahí directamente. La escala. La escala funciona perfectamente. Es decir. Esto es un pequeño spoiler. Pero Fallen verdaderamente vale el precio de un clase líder. Ya en lo que sería articulación. Pues bueno. Ese es otro de los grandes puntos fuertes que tiene este molde. Es decir. Sus tres grandes puntos fuertes son justamente. Su articulación. Su nivel de pintura. Y su transformación tan buena. Porque la articulación de esta figura realmente es muy muy buena. Esta es fácilmente uno de los Optimus de las películas mejor articulados que hay. La cabeza no gira 360. Pero sí tiene un buen rango de movimiento. Así como que también. Me están viendo un carajo. Así como que también. Hace un muy buen movimiento. De arriba a abajo. Y contaría con algo de juego lateral. Los brazos giran 360 grados. Suben hasta la perfecta horizontal. Pero si levantamos esta hombrera. Directamente suben completamente. Es un rango de movilidad muy bueno. El codo gira 360. Joder. Ya se copia todo esta madre. El codo se flexiona hasta los 90 grados. La muñeca gira 360 grados. Y por propósitos de transformación. Tiene también este pequeño movimiento. No es mucho. Pero. Tiene este movimiento. El cual ayuda. Por ejemplo. Si queremos poner la figura. Sosteniendo un arma. Como lo podría ser. Un hacha o una espada. La cintura. Gira 360. Patada frontal. Hasta ahí perfectamente. Es más. Llega hasta ahí. Patada hacia atrás. Hasta ahí. Debido a la mochila. Pero. De plano. Si acomodamos la mochila. De otro modo. La patada hacia atrás. Llega todavía más lejos. Que por cierto. Ya que estamos. La mochila es algo que. La podemos dejar así. Lo podemos dejar aquí en diagonal. Lo podemos simplemente dejar. Aquí doblado. Es. Es un poco como nos saca los cojones. A mi me gusta simplemente dejarlo plano. Y se acabó. Ya lo que sería. Split de Van Damme. Bueno. Aquí esta figura. Si desafortunadamente no le sale. Un Van Damme perfecto. Es decir. De base. Le sale un split hasta ahí. El cual tampoco está mal. Es decir. No necesitamos tampoco. Que todas las figuras se hagan Van Damme. Pero ya plano. Si le separamos estos ensamblajes. Ahí. Sigue sin lograr un Van Damme perfecto. Pero. El rango de movilidad. Se amplía considerablemente. La rodilla. Se flexiona totalmente. Es. Es algo muy muy bueno. La pierna rotaría. 360 grados. Es decir. Si la bajamos a esta rueda de aquí. El muslo puede. La rodilla. Mejor dicho. Puede girar 360. Y contaría con. Un. Excelente talón. Una estupenda punta. Y. Muy buen juego lateral. En el tobillo. Por lo que. Esta es una figura. Que definitivamente. Está muy. Pero muy bien articulada. Optimus Prime. Es decir. Está prácticamente. Al mismo nivel de articulación. Que el Optimus Prime Evasion Mode. El cual. Bueno. Aquí ya de plano. Estamos viendo un poco. Lo que es la. La diferencia de tamaño. Ahora. Ya lo que serían accesorios. Pues bueno. Este es otro de los puntos. Que hacen que esta versión de Optimus. Aparte de la pintura. Valga bastante la pena. Puesto que trae todos los accesorios. Es decir. Trae los dos accesorios. Sintro del 32. Como el 05. Empezando por. Las espadas del 05. Las cuales. Se las podemos poner un poco. Como nos dé la gana. En cualquiera de los brazos. A mí me gusta. Que el poste quede. Mirando hacia abajo. Así no se nota. Joder. Que básicamente. Las está realmente sujetando. Con la mano. Y se las podemos poner. En cualquiera de los brazos. Y se le ven estupendas. Es decir. Están modeladas. En un plástico transparente. Naranja transparente. Muy muy bueno. O se las podemos poner. De plano. En la espalda. No lo hace perfecto. Especialmente visto de frente. Pero. Es una buena opción. O de plano. Su otro accesorio. El cual vienen a ser. Sus dos. Rifles. De iones. Los cuales. A ver. Aquí. Hay un dato curioso. Y es el hecho. De que son exactamente iguales. Es decir. Literalmente. Los dos. Están apuntando. Hacia el mismo lado. Esto es prácticamente. Como si una persona. Se pusiese. Los dos zapatos. Pero resultase. Que los dos zapatos. Son para el pie izquierdo. Es decir. No. A ver. Al principio. Yo pensé. Que esto era un error. De mi copia. Pensé. Que esto era un error. De la figura. Pero luego. Me puse a ver. Imágenes. Y a ver. No solamente. Es que la figura en sí. Ya trae. Estos cañones. De esta manera. Sino que además. Incluso en la película. Me puse a ver escenas. De la película. Y realmente. Los cañones. Son exactamente iguales. Tiene dos cañones izquierdos. Por lo que. No es un error. De la figura. No sé. Se me hizo algo. Es una tontería. Pero se me hizo algo curioso. Y bueno. Veamos que se le ven. Estupendos. En las manos. O si no. De plano. También se los podemos poner. Aquí en la espalda. Mediante este poste. Y se le ven cojonudos. Los cañones. Eso sí. Debido a que. Básicamente son. Exactamente iguales. Se le ven un poco raros. Puestos los dos. En la espalda. Sería un poco extraño. Ponerle los dos. En la espalda. Por el hecho de que. Están apuntando. Hacia el mismo lado. No sé. A mí se me hace extraño. A mí se me hace raro. Ya en lo que serían. Puntos positivos. De esta figura. Pues bueno. Aquí no solamente voy a hablar. De los puntos negativos. Sino también de los positivos. A ver. Empecemos por los puntos negativos. Y es el hecho. De que básicamente. Esta figura. Aparte de que es un poco pequeña. Especialmente en modo robot. En modo vehículo. Perdón. Pues bueno. La mochila. Empeora bastante. En comparación con. Con la versión 35. Es decir. La mochila no es tan bonita. Como la versión 35. Eso hay que. Hay que reconocerlo. Así como que también. Se siente que el diseño del pecho. No es tan bonito. Como en el otro. Pero. Pero. En lo que a mí respecta. Hasta ahí. Llegan los puntos negativos. De este molde. Porque realmente. De ahí en fuera. Considero que casi todos. Son prácticamente puntos positivos. Es decir. Vean nada más. El nivel de detalle. Que tiene este hijo de la grandísima puta. Es decir. Esto es una mejora gigantesca. Es más. Si comparamos lo que viene a ser. Esta. La versión Premium Finish. Con el Optimus Prime 05. Original. Es una mejora. Descomunal. Es decir. El 05 original. Venía en un color rojo. Muy muy feo. Que tiraba más bien. Casi a guinda. Casi a color vino. Se veía espantoso. El azul era muy oscuro. Se veía horrible. Esa versión de Optimus Prime. Incluso si lo comparamos. Con el Optimus. 32. Este. Gana por goleada. En cuanto a nivel de detalle. Es decir. Tiene muchísimo detalle. En lo que vienen a ser. Las llamas del pecho. En los hombros. Este efecto de degradado. En los brazos. Es algo que se ve increíble. Tiene muchas partes. Pintadas con pintura metalizada. Como por ejemplo. Aquí. Lo que viene a ser. Esta parte del pecho. Todas estas secciones. En pintura metal. Azul metalizado. Estas zonas de aquí. No sé si se alcance a ver. Son en azul metalizado. Es algo que se ve simplemente increíble. En estas figuras. Es un punto a favor muy grande. Esta zona de los muslos. Es en azul metalizado. Lo único que no me gusta. En cuanto a pintura. Y no es que le falte. Sino que le sobra. Es el hecho de que. Esos detalles. Emplateado. Imitando desgaste. Es algo que para mí. Me choca un poco. Por el hecho de que. Es el único lugar donde los tiene. Es decir. Se ve un poco extraño. Yo hubiese preferido directamente. Que no los tuviera. Y que esto fuese. Plástico. Plástico plano. Y se acabó. Pero realmente. Es una figura. Que se ve totalmente increíble. Es decir. El nivel. El detalle. A nivel mecánico. En esta zona. Con este color dorado. Con el azul metalizado. Dentro. Es algo que se ve totalmente increíble. En esta figura Optimus Prime. En esto verdaderamente. No tengo absolutamente. Ninguna queja. Si han visto mis reviews. Especialmente la review. De la semana pasada. Verán que yo soy muy muy dado. A customizar las figuras. Pero en este caso. Esta es una figura. Que verdaderamente. No le voy a hacer. Ni madres. Porque es una figura. Que se ve perfecta. Tal y como está. Ya para finalizar. Si recomendaría o no comprar. El Optimus Prime Studio Series. Premium Finish. Aquí en esta pose. Que es. Esa pose. Tan rara. Que le pusieron. Para la primera película. Y que yo le llamo. La pose de Marge Simpson. Pues bueno. Si lo recomendaría o no. A ver. Esta es una figura. Un poco complicada de recomendar. A ver. El molde en sí. Me parece que está muy infravalorado. Es decir. Me parece que este es un molde. Que. Aunque no sea capaz. De fusionarse con Jetfire. Ni tampoco sea compatible. Con el set. Del Jetwing. Me parece que este es un molde. Que sencillamente. Es muy. Pero muy bueno. Me parece que este es un molde. Muy bonito de Optimus Prime. Me parece que es una figura. Que verdaderamente. A pesar de que. Si es objetivamente mejor. El molde. Del Optimus. 0.5. Este no está nada mal. Ahora. Ya en lo que serían. Detalles de pintura. Este Optimus Prime. Es simplemente insuperable. Directamente. Creo que este es el mejor Optimus Prime. En escala Voyager. Que hemos visto. En cuanto a lo que son aplicaciones de pintura. Es simplemente perfecto. Es una figura. Que es un pecado. Customizar. Hacerle cualquier modificación. A este Optimus. Es directamente pecado. Porque es una figura. Que se ve simplemente espectacular. Si. Es una figura. Que tiene el valor. De un clase líder. Pero. Entre que tiene unos detalles de pintura. Que son simplemente. De primera categoría. Y que trae. Todos los accesorios. Que debe tener el personaje. Todos los accesorios. Que trae el personaje. En las dos primeras películas. Pues bueno. Es algo que sencillamente. Para mí. Hace que la figura. Valga la pena totalmente. Vale la pena comprarlo. Es una figura. Un poco difícil de conseguir. Pero definitivamente. Si quieren una figura Optimus Prime. Que se vea. Prácticamente. Como. Una figura. Una figura. Prácticamente. De alta gama. Entre su colección. Aunque no sea un masterpiece. Definitivamente. Este vale la pena. Por el hecho. De que el nivel de aplicaciones. De pintura. Es insuperable. Así que. Ya para finalizar. Valoración final. Un Misfire. Si. Le doy nada más. Un Misfire. Concretamente. Le doy este. Porque definitivamente. Este es un Optimus. Que se lo ha ganado. Este es un Optimus. Que definitivamente. Vale muchísimo la pena. Y es demasiado lindo. Teniéndolo ya en persona. En fin. Sin nada más que decir. Yo soy un Nicolum Natick. Y. Y la verdad. Considerando. Los muchos problemas. Que suelo tener. Para grabar reviews. De figuras grandes. Siendo que incluso este Optimus. Me dio algunos problemas. Para grabarlo. Y eso que no es una figura. Particularmente grande. No tengo ni puta idea. De como voy a grabar. La review de Fallen. O como yo le llamo. El Foyen.